Cruzamos las fronteras y los mares, enfrentamos los dos la adversidad, desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Así que esta es la famosa planta, ¿cómo dices que se llama? ¿Johnson? Sí, José Miguel, y tu papá tiene razón, puede ser venenosa en algunos casos. Cuando la planta está sedienta por la falta de lluvia y luego cae un aguacero muy fuerte, pues despide sustancias que puede matar a cualquiera. Acuérdate que llovió muy fuerte hace unos días. No, y si quieres sacamos de aquí al ganado, digo, para no arriesgarnos, aunque dudo mucho que haya sido lamentada plantita. Otra vez con lo mismo, Sabino. La sincera verdad, sí. No, 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 es que nada. Lo que hay que hacer es sacar al ganado cuanto antes de aquí y que... Y ni hablar que los trabajadores se pongan a deshiervar. Gasté mucho dinero comprando esas reces y... No voy a perder toda la inversión por esta condenada planta. Está bien, como tú digas, pero vas a ver que eso no va a pasar. Sabino, eso espero. ¿Qué no te das cuenta que me preocupa que todo el esfuerzo que hemos hecho, pues se esté haciendo en vano? Nada más falta que mi madre tenga razón y esto se... se hunda y no funciona. Ah, amigo, muchacho. ¿A poco tan pronto te vas a dar por vencido? Claro que no. Nos vemos luego. Voy a San Pedro. ¿A qué, tú? Quiero averiguar qué pasó con el crédito que solicité. Espero que ya esté arreglado. Claro que sí. A ver, muchachos. Vamos a llevar el ganado para allá. Quiero saber la verdad, Torcedor. ¿Usted envenenó a esa vaca? Le juro que no, patrona. Es la primera noticia que tengo de eso. Más vale que así sea. Porque si tuvo algo que ver en ese asunto, usted va a verse en muy serios problemas conmigo. ¿Está claro? Sí, sí, clarísimo. Pero la verdad no entiendo por qué defiende tanto al señor Montesinos cuando él le hace tantas marranadas. ¿A qué se refiere? A ver, Filadelfo, ven para acá. No, 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 pero acá adentro, ven. Cuéntale. Cuéntale a la señorita Villalba lo que oíste ayer en la cajona del pueblo. ¿Yuyo? Sí, señorita. Ya, ya, ya déjense de tantos rodeos. ¿Qué fue lo que oíste, Filadelfo? No, pues... Nomás que andan diciendo que el señor Montesinos y Horacio Acosta pues hicieron una apuesta para ver cuál se quedaba con usted. ¡Ese es un idiotez! Sí, 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 sí. Pues que sí, señorita. Pero ya sabe que entre broma y broma la verdad sí asoma. Lo único que sé es que ese par de estúpidos se van a quedar con un palmo de narices. ¿Por qué me aventaste el paquete a mí, Rosendo? Porque no se vale que el vecino ande apostando a la patrona como si fuera mercancía. Pues entonces se lo hubieras soltado tú. Hombre. La mera mera hubiera creído que era puro invento mío. Por favor, Rosendo. Siempre me pones entre la espada y la pared. Y luego va con... ...de la vaca. No te preocupes. Que de eso tú y yo no sabemos nada. ¿Por qué no me quisiste contar anoche lo que te pasó? Ya te dije que no me pasó nada. ¡Ay! No mientas. Te pasó algo con Horacio, ¿verdad? Horacio es un farsante. Yo no sé cómo pude enamorarme de él. Ya chati me todo, hija. A fin de cuentas yo soy tu madre. Está bien, mamá. Anoche confirmé que ahora sí me dejó por otra. No me digas que lo encontraste con Valentina Villalba. No. No era ella. ¿No? ¿Entonces? Ya no vale la pena hablar de eso. Lo único que te puedo decir es que esos dos van a pagar muy caro lo que me hicieron. Toda la vida se van a acordar de mí. Me dijeron que me buscabas. ¿Qué quieres? Eh, me mandó mi hija, ¿qué pasó, Horacio? A traerle esto. Dile que no quiero nada que venga de él. Por favor, señorita Ivana. Yo regreso ahorita con las flores, me voy a poner barril de regado. Total, si usted no las quiere, pues tírelas, hágale lo que quiera. Pero no me pida que me regrese con ellas. Trae acá. Muchas gracias, señorita. Retírate. Buenos días. Con permiso. Buenos. ¿A qué vino ese muchacho? A traer esas flores. Toma, son para ti. ¿Para mí? Sí. Te las mandó Horacio y la va a rotero. Parece que la apuesta va en serio. Valentina. Valentina, ¿dónde vas? Valentina. Es que me urge saber qué pasó con el crédito que solicité. Mira, José Miguel, acabo de recibir respuesta de nuestra casa matriz. Pensaba ir a verte a tu casa en la noche. Son buenas noticias. Según los papeles que entregaste, la hacienda está escriturada en dos partes. Sí. Una a nombre de mi madre y la otra a nombre mío. Efectivamente. Y tal como se hace en cualquier solicitud de crédito, se llevó a cabo una investigación. Sí, sí. Lamentablemente, tu solicitud fue rechazada. ¿Por qué? Porque en la investigación se encontró que la mitad de la propiedad no está libre de gravamen. tu mamá la hipotecó. Tu mamá la hipotecó. Soy tu dueña y ya tengo tu herida. ¿Dónde? ¿Está usted seguro de eso? Sí, Leonor realizó la operación hace más de un año. Creo que es justamente la parte de la hacienda donde está la laguna. No puede ser. No, no puede ser. Pensé que tú lo sabías. No, no, por supuesto que no. De haberlo sabido, no hubiera venido a ser el trámite. Bueno, si quieres, podemos hacer otra solicitud de crédito donde se ponga como garantía nada más la parte que a ti te corresponde. Bueno, el préstamo se reduciría a la mitad, pero algo es algo, ¿no? Sí, sí. Perdón, tendría que pensarlo y... De cualquier forma, gracias por todo. Estoy para servirte, José Miguel, y por favor, mándale mis saludos a tu padre. Si Valentina fue a reclamarle a José Miguel, él va a negar todo y será su palabra contra la mía. Pero si va a haber Horacio, ese idiota es capaz de decirle que está enamorado de mí y que se quiere casar conmigo. Nos enfrenta a los dos y entonces sí voy a estar en problemas. Bueno, pero entonces la propia Ivana fue la que te recibió las noves. Sí, ¿qué pasó? ¿Y qué te dijo? Pues primero no quería aceptarlas, pero yo insistí, insistí, insistí hasta que se quedó con ellas. A eso, bien. Bueno, pues ya lo sé, vato. Ese que pasó, ese que pasó. ¿No? Próxima vez, utiliza métodos más originales, imbécil. No salga, ¿qué pasó? Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Estás loca, me hagas a deshacer mi tienda. Te crees un don Juan, pero no es más que un galán de pacotilla. ¿Yo? Tú y José Miguel, los dos creyeron que no me iba a enterar de su jueguito, ¿verdad? Pero, pero por el cual te... Diriando que la próxima vez que hagas una idiotez como esta, le prendo fuego a tu mugrosa tienda. ¿Pero de qué me hablas? Lo sabes perfectamente. Y ya deja el pasar, prima. No te vuelvas a acercar a Ivana, ni a ella, ni a nadie de mi familia. No te vas a arrepentir. Oye, oye, ¿pero quién me va a pagar todo esto? Valentina Villalba está loca, pero loca de remate. Anda, muchacha. Por lo menos cómete esta fruta para que no estés con el estómago vacío. No tengo ganas, señorito. De menos dime qué sientes. ¿Qué te duele? No, no, es que no sé bien. Yo creo que, pues, como que se me devolvió la panza. Creo que me duele la barriga. Ay, yo creo que hay que hacerle caso a Valentina. A ti te tiene que ver un doctor. No, 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 un doctor no, no. ¿Pero por qué no? No, de veras no hace falta, señor Benita. Pues, segurito que me cayó mal algo que comí. Sí, ya me ha pasado hartas veces. De todas maneras, ¿no está bien más que se revise el médico? No, 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 por Diosito santo, no traiga a nadie. Al rato voy a estar bien, sí. No vaya a ser que tengas algo serio. Sí, ya le dije que no. Me late que nada más, que nada más estoy empachada. Sea lo que sea, voy a tener que avisarle a tu mamá para que venga a verte. No, 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 por favor, no le hable, señor. Mamá la va a preocupar y, y, mire, mire, si quiere, me coma todillita la fruta, pero por favor, no llame a nadie. Mire, 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 mire. No te preocupes, Telma, ya lo anoté en la agenda. Yo estaré en México para entonces. Hasta luego. ¿Está muy ocupado, don Ernesto? No, no mucho. ¿En qué le puedo servir? tenemos que hablar. Tome asiento, por favor. Dígame, Isabel, ¿de qué quiere que hablemos? Usted ya lo sabe. No quiero que haya confusiones ni malos entendidos entre nosotros. Yo sé que usted piensa que entre Federico y yo... Isabel, a mí no me tiene que dar ninguna explicación. Pero yo quisiera decirle... No, no puedo reprocharle que usted haya preferido a otro hombre, pero Federico Montesinos es un hombre casado y considerando que para usted la moral siempre ha sido muy importante, me extraña mucho que eso no lo haya detenido. Creo que es por demás que trate de explicarle, don Ernesto. Así que piense lo que quiera. Y muchas gracias por su regalo, pero ahora menos que nunca puedo aceptarlo. ¡Golondrinas viajeras! ¡Golondrinas viajeras! ¡Vamos sin descansar! ¡Añorando quimeras! ¡Fierro buscando siempre donde mirar! ¡Golondrinas viajeras! ¡Golondrinas viajeras! ¡Golondrinas viajeras! ¡Vamos sin descansar! ¡Añorando quimeras! ¡Golondrinas viajeras! 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 ¡Golondrinas viajeras!